Bueno, Pablo, vienen las criaturas con goles debajo del brazo, primero con el Depor y para conseguir salvar un punto. Sí, la verdad que sí. Ha sido una semana de una montaña rusa de emociones y gracias a Dios la puedo terminar de esta manera. Y bueno, me quedo con el trabajo del equipo y poder haber sacado un punto de este campo tan difícil. Pues llegar casi le salgo santo, ¿no? Se ha ido el campo de París, vos pases, vos la finalización. Sí, París ya hemos jugado juntos, ya me conoce en esas acciones. Yo suelo quedarme un poco más hacia atrás de la media luna y me veo bien y tengo la fortuna de engancharla bien e ir para adentro. ¿Le diste un poco de aire al equipo que lo necesitaba en ese momento? No creo que sea aire. Yo creo que al final aquí estamos todos para aportar, para poner nuestro granito de arena y levantar el equipo y llevar al equipo donde creo que se merece. Ya se ha visto la locura de la afición, de la gente que se desplaza, que nos ayuda por lo menos en los dos partidos que llevo aquí fuera de casa. Y es de agradecer y de la energía que nos aportan y es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Cuando toca engañarme a casa, ¿no? Hacer gol este punto a domicilio. Sí, creo que sí, que ya toca después de dos partidos, creo que toca hacerlo bueno en casa, hacernos fuertes en casa, que es donde al final se consiguen las grandes cosas. Decía el míster que la gente te ha acogido con un cariño especial por tu forma de ser y por la situación que has vivido. Has llegado de los últimos, luego viene el nacimiento de tu hija, estos entrenamientos que te has perdido y que había una ilusión especial por este gol. Supongo que también lo has sentido así entre los compañeros. Sí, el club lo sabía mi situación cuando firmé. Estaba a expensas del nacimiento de mi hija. Han sido los meses de verano también. La situación profesional ha sido un poco mental también, un poco complicada. El club sabía la situación, los compañeros entendían la situación. Ya está, pues tratarlo con normalidad, naturalidad, que es lo que es la vida misma y ya está. ¿Qué os ha faltado en la recta final de partido para intentar darle la vuelta al encuentro cuando estaban ellos con diez? Bueno, pues yo creo que quizá no hemos, ya no que no hayamos gestionado bien los últimos minutos, sino que creo que al final ellos se han cerrado muy bien atrás, han tratado de hacer bueno el empate y creo que en muchas acciones quizá nos hemos precipitado, por así decirlo, y igual pues teníamos que haber sacado, tener esa pausa, sacar más balones por fuera, centros al área. Pero bueno, al final esto es fútbol, es lo que nos queda y nos vamos con buenas sensaciones por la reacción del equipo y un punto más. También tiene ganas de hablar algo Diego, que está aquí al lado de Pablo Balcarce. Cuéntanos un poco tu valoración también de cómo lo has vivido un partido bronco en muchos momentos. Sí, bueno, pero también sabíamos en qué partido nos íbamos a encontrar, ya lo habíamos hablado durante la semana, más vienes aquí a un campo difícil como es este, a un equipo que lucha todos los balones, disputas, y sabíamos que el partido que nos íbamos a encontrar y yo creo que el equipo ha sabido competirlo bien. Decía el míster textualmente, nos han dado hostias de todos los colores y se quejaba de que este año quizás los rivales son más duros con el Deport. ¿Tienes esa percepción? Bueno, puede ser, pero eso tampoco nos toca dirimirlo a nosotros. Al final hay un árbitro en un partido que es el que tiene que saber gestionar eso. Yo creo que al final los rivales también se empregan duro porque un equipo como el Deport tienes ganas y le quieres meter mano. Era difícil, Diego, a topar espacios, ¿no? El equipo se empregaba muy bien atrás, el equipo tentaba y tal, pero era complicado progresar, ¿no? O hacer líneas. Sí, yo creo que sobre todo a raíz de goles meten un poquito más atrás. Cuando a partida también da su explosión creo que incluso nos costó más porque unionistas meteuse más atrás, xuntouse más ahí, tornarse a su frontal de área y nos fuimos ahí un poco precipitados y tampoco encontramos espacios con claridad. Pablo, una cosa más, es curioso esto del fútbol porque vosotros os quejáis de las últimas situaciones arbitrales, también un poco de la dureza del rival hoy y el técnico local, Dani Ponz, decía que no había ninguna jugada comprometida, en la que hubiese salido favorecido su equipo. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Vigui, al final hay un árbitro, que es el que tiene que impartir justicia, nosotros nos dedicamos a jugar, nosotros nos focalizamos en jugar, en ganar, ya está, nosotros al final, un árbitro u otro al final, yo creo que eso no depende de nosotros, lo que digan los rivales tampoco depende de nosotros, y nosotros nos centramos en lo que podemos controlar con nuestro fútbol, nuestras actitudes y ya está. ¿Contento, Diego, de fichar como capitán? Sí, bueno, me gustaría que fuera en otra situación, por la expulsión de Lucas, pero sí, un orgullo para mí llevarlo a Jaleta este club. Lo último, Pablo, luego de ese verano, bueno, distinto, como nos contabas ahora, ¿en qué estado físico te ves? ¿Estás cerca ya del 100%? Bueno, mejorando cada día, asentándome en la Coruña y muy contento, muy feliz, con ganas de tener a mi mujer y a mis hijas conmigo y ya está, mejorando cada día. Muy bien, gracias chicos. Gracias. ¡Venga, Alfa! ¡Más noches! ¡Buenos noches!